Otro que llegó a su segunda roja con la camiseta de Wonders, 9 de agosto del 2021, año que llegó al conjunto de Wonders frente a Sudamérica en Jardines, había sido de la otra expulsión anterior a la de hace minutos. Bien, Pablo González y Joel Poizo, 8 y 31 para pegarle, pero seguramente nadie se la va a sacar a Pablo González. Allí está la imagen para Fernando Laforia, dos del Chilo Rivero y otro de Hernán Figueredo, están pautando esta goleada del negro, reitero, 9 contra 9. Aquí en Belvedere, 1 y medio pasada la hora, a Pablo González. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Pablo González, un muy buen remate contra el vertical del arquero Laforia que se estiró. Y llega el cuarto Liverpool, 4 a 0 frente a Wonders. Volvieron los goles de Pablo González de tiro libre. El arquero se tira un poco tarde, seguramente también vio tarde la pelota. Y Liverpool siga el cuarto gol y Pablo González tuvo un gran segundo tiempo, termina siendo una de las figuras del partido. Acá está el tiro libre. ¿Cuánto espacio había quedado, no? En esa barrera cubriendo ese palo, demasiado fácil. En la definición para González, y demasiado larga la distancia también es cierto, de cuatro goles que lo mete a Liverpool en cuartos de final. Sexto tanto del equipo de Liverpool en esta Copa, es el tercero de Pablo González en el año. Cinco goles en contra en la Copa.